Siempre es bueno caminar. Acá otras torterías. Los compadres, miren. Ah, ese es un restaurante también, un restaurante típico. Los compadres se llama. Ahí estamos viendo, miren. Ahí están. Los compadres son aquí. ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí? Para que sepan los amigos. Es comida muy rica queretana. Tenemos pozole, enchiladas queretanas, gorditas. Las típicas queretanas. Se las podemos mostrar para que vean lo que es una gordita queretana. Ajá. A ver, con permisito. Vamos a pasarle aquí para que nos muestre aquí el amigo. A ver qué es lo que... Una gordita queretana, por favor. A ver, las gorditas queretanas. Estamos aquí en nuestro canal de YouTube, para que los amigos... Claro. Les haga usted la invitación para que los vengan a visitar. ¿Y qué horario tienen aquí? ¿Cómo se llama usted? Yo soy el tigre de la corregidora. Aquí los voy a recibir. El tigre de la corregidora. Así le dicen. Exactamente. El mismo que viste y calza. Ah, eso. Para que así pregunten cuando vengan, ¿verdad? Aquí con los compadres. Con los compadres. ¿Y qué horario tienen? Ocho y media de la mañana y cerramos diez y media de la noche. Ajá. ¿De lunes a qué? ¿O cómo es? De todos los días. Todos los días. Ah, el lunes descansan. De martes a domingo. De martes a domingo. Es de martes a domingo, entonces. De martes a domingo. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Esta carnita, y esta va rellena de queso, o va rellena de migajas, que es lo tradicional. ¿Migajas qué viene siendo? Viene siendo carnitas. Viene siendo la carne del cerdo, pero va molida. Ajá. Y eso lleva el relleno de la gordita queretana. Ah, bien. ¿Vieron? Se le pone esta salsa que es muy rica. ¿Esta de qué es? Esta salsita. Esta es una salsa molcaqueteada. Ajá, bien. Está muy rica. Para ponerle a la gordita en la parte de adelante. Y luego, si alguien quiere algún guisado, pues hay chorizo, papas, chamarro verde, chamarro rojo, chicharrón. Este es un chicharrón prensado. Muy rico, güey. Este es un chicharrón prensado. Que se fabrica aquí también. Ah, bien. Y eso va muy rico con la gordita. Y tenemos también pozole. Sí. Pues el lugar es amplio, pero tenemos la parte de arriba que también se ha abrazado a los iluminos. Arriba, a ver, acá se... Ah, sí, es cierto también. Es una buena gastronomía que van a disfrutar aquí. Y también las enchiladas queretanas. Ajá. Estas son tortillas de maíz pasadas en un adoro, se sacan, se sufrió por los dos lados, se viene de queso fresca, se arrolla, se montan en una cama de lechugas, con patas, frutas y se arrolla. Ese es típico también aquí. Típico, ¿verdad? Aquí. Las queretanas, es correcto. Las queretanas. No, y además me llamó la atención que todo... ¿Cómo se llaman estos? Los... Tienen el nombre de los compadres, ¿verdad? Los compadres, sí. Ajá. ¿Qué material viene siendo este? Este viene siendo talavera que se hace en Dolores Hidalgo, que es temada. Es horno de dos quemas. Ah, horno de dos quemas. Sí, es un material. Y aparte está muy bonito también, ¿cómo le llaman a esto? Esto viene siendo un tipo de tablito que va delineado para que resalde el tablito. Ajá, el color, ¿verdad? Se ve muy bonito. Tenemos el tate, un tate antiguo, y tenemos también ese molino. Ah, miren, sí siento aquí un molinito de esos de mano, ¿verdad? Esos que están... ¿Ya actualmente todavía se usan y ya no? Todavía. Todavía. A ver, pase usted. Pase usted. Un poco de nada más solamente es en algunos lugares. Ajá. Pues hágales usted la invitación ahí a nuestros amigos que nos están viendo en canal de YouTube. Yo les recomiendo estensamente que si vienen a Querétaro, no dejen de probar las gorditas queretanas y la quesadilla del compadre, aquí los compadres. Ahí está para que vean. Y aquí los vamos a atender mejor que en su casa. O como si se sintieran que están en su casa, ¿no? Que sienten que están aquí en su casa. Aquí es una extensión de su casa. Eso. Como dicen por ahí, con la receta de la abuela, ¿no? Con la receta de la abuela. Con la receta de la abuela. Con la receta exclusiva de la abuela. Exclusiva de la abuela. ¿Y qué precio tienen para que sepan los amigos las gorditas? 37 pesos una gordita. Pero bien rellenas, con sus migajas. Con sus migajas, con sus salsas y unas enchiladas. Y a elegir el relleno que ellos quieran, ¿no? Es el relleno que les guste por si quieren algo más. Ahí ya se les guste. Ya ellos se castigan solitos. Ya ahora sí que es al gusto de cada quien. Es al gusto de cada quien. Como dicen por ahí, al gusto de la clientela. Al gusto de la clientela. Al gusto de la clientela. Pues muchísimas gracias. Queda ahí la invitación para los amigos. Ahora que ya viene el Día del Padre. Para que se traigan aquí a su papá. Para que se traigan al papá. Al abuelito. Al abuelito. ¿Verdad? Que vengan en familia aquí a disfrutar de esto. Y algo típico. Porque vean ustedes. Y miren qué bonita la... Ahí tenemos a la... Ahí tenemos a la... ¿Cómo le llaman la típica? La muñeca Lele. Lele, ¿verdad? Lele, que es tradicional por esta zona, ¿verdad? Es una creación de las artesanías de Amorco de Don Gil. Ah, miren. Es una creación de Amorco de Don Gil. Sí, porque muchas veces vemos ahí a las señoras que las andan vendiendo. Pero no sabemos el origen, de dónde vienen, ¿no? Sí, es una muñeca que es de Amorco. En Amorco es una costumbre de hacer esas muñecas. Es una tradición. Ya, es una tradición. Y en Amorco de Don Gil, ahí está el museo de la muñeca. Ah, miren. Entonces, ya hay mucha variedad de muñecas. Y también hay muñeco. Sí. El muñeco le ponen su nombre Juanito, Panchito. Pero es un muñeco que también hace. Ah. Al igual que todas las servilletas y diademas y muchas cosas que... O sea que como que dice Lele y ahora ya también tiene su pareja, ¿no? Ya tiene el muñeco también. Ah, sí, es Panchito. Ya no está, Panchito, Pancho. Ya no está sola. Ya no está sola, pues amigos. Ya no está sola y aparte pues se van a venir a conocer una ciudad realmente barroca, colonial. Así es. Y ya mero viene nuestro aniversario de la fundación que fue en junio. ¿Qué día de junio es? El año 1531 celebrada el 25 de junio también. 25 de junio. Para que vengan a conmemorar aquí lo que es el aniversario de la ciudad barroca, colonial de Santiago de Querétaro. Santiago de Querétaro. Y también contamos con varios atractivos turísticos como lo que es viajar en tranvía, viajar a la ciudad, ir al convento de la Cruz, al pantón de los querétanos ilustres, ir a conocer el acueducto que es una obra hidráulica. El acueducto que tiene 74 arcos, 74 arcos, 74 arcos, tiene un kilómetro 300 de longitud. Más de 20 metros de altura, ¿no? Más de 20 metros de altura. Más de 20 metros. Y en ese lugar fue construido por el marqués de la Villa del Villar del Águila para traer el agua a la ciudad de Querétaro a petición de una sobrina política de él, de una monja. Una monja. Su esposa, la marqués Ana Paula Guerrero Dávila. Sí. Entonces, él era el encomendador vitalicio de los acueductos de toda la época virreinal de México. Y es por eso que él fue quien construyó ese acueducto hacia los años de 1726 y terminó en 1735. Duró nueve años prácticamente la obra hidráulica, costó 120 mil pesos. De aquellos. De aquellos pesos. Pero, pues, ese es el acueducto de Querétaro, es como el prototipo arquitectónico que resalta más, el que representa, pues, es un ícono. Y que está bien conservado. Y ahora sí que de ya cuántos años, imagínese. Y está bien conservadito. Muchos años. Igual, por ejemplo, nosotros también aquí el Tigre de la Corregidora, también les puede hacer recomendaciones turísticas. Y también les podemos ahora sí que orientar hacia las diversas cosas, como las leyendas en la noche. Ah, ¿eso a qué horas lo hacen? Eso, empezamos 8 de la noche. Ajá. Y también tenemos todos los días la leyenda. Y también tenemos aquí en Querétaro empieza la ruta del vino y el queso. Ajá, miren. Y recorridos a la Sierra Gorda. Ah, sí, cómo no. Y a Bernal, por ejemplo, pueden ir allá a ver la peña, ¿no? A ver el primer monorito más grande del mundo. Exactamente. A ver también lo que es comer unas ricas también guadritas allá de Maíz Quebrado. Ah, sí, ahí en el Negrito. Ahí en el Negrito es correcto. En el Negrito, sí, cómo no. Y, pues, fue un placer poder comenzar con ustedes, con el canal. Y también, ahora sí que esperamos poderlos atender como reyes. Pues aquí está el amigo el Tigre de la Corregidora. Para cuando ustedes vengan por aquí, es el andador 16 de septiembre. Es el andador 16 de septiembre. Y ustedes preguntan, van a ver ahí los compadres, miren, ahí está para que ustedes vean. Y si no, pues ya se fijan quién soy yo. Sí, no. Y siempre anda así con su sombrito. Siempre anda con mi sombrero. Ya está. Para no requemarme. Oiga, pero ahorita hay un clima muy agradable, porque llovió hace rato, ¿no? Realmente el clima. Hay un aguacerito. Exactamente, realmente el clima es muy agradable. Sí. Es una ciudad muy segura, muy colonial. Y muy limpia. Muy limpia. Además, muy limpia. Hemos observado que todo está muy limpio. El trato que tenemos con la gente, ustedes lo van a ver, siempre va a ser de primera. Así es. Muy amigables y sobre todo, como se dice por ahí, un calor humano. Un calor humano, mucha cordialidad, mucha atención. Así es. No nada más aquí, sino en todos los lugares que ustedes visiten, en los restaurantes que ustedes visiten, van a ustedes quedarse con el ojo cuadrado, porque pues sí le echamos ganas para atender bien al turista. Pues eso es lo más importante, que ya está en el semáforo verde, que es lo bonito, ¿no? Ahorita también ya el estado de Querétaro. Exactamente. Qué bueno para que vengan los turistas. Como ahorita que ya viene el Día del Padre, les deseamos, pues que se traigan al papá, al abuelito, que se vengan a dar una paseada por acá. Exactamente. ¿Verdad? Y vamos a repuntar, porque viene también la cuestión de verano. Exactamente. Y lo del aniversario de la ciudad también, ¿no? El aniversario de la ciudad. Que es el 20, ¿qué me dijo? ¿24? 25. 25 de junio. ¿Van a ser algo este año? Pues a lo mejor va a haber algunos eventos, pero yo creo que todavía va a ser bajo reserva. Sí, claro, claro, claro. Pero ya un poquito más, ya, digamos, a comparación del año pasado. A comparación del año pasado. Así es. Bueno, amigos, pues ahí está, ahí tenemos al Tigre de la Corregidora, transmitió para ustedes, desde esta hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, su amigo Leo Martz. Pues muchísimas gracias, y por aquí los van a venir a visitar los amigos que nos están viendo y escuchando. Gracias a este amigo. Hasta luego. El Tigre de Santa... No, hasta luego. Dime si el Tigre de Santa Julia, no, el Tigre de la Corregidora. Hasta pronto. Hasta pronto, exactamente. Muchas gracias y felicidades para todos los papás. Ya en dos semanas ya es el Día del Papá. El 18, sí. El día 18, ¿verdad? Ahí está. No, sí, es el domingo. Domingo, ya de este domingo al otro. Ahí está, amigos. Bueno, pues nos transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Vamos a continuar nuestro recorrido aquí por esta preciosa ciudad de Querétaro. Gracias, Tigre. Gracias.